Sean todos y todas muy bienvenidos a lo que fue este lado B de la cuenta pública del presidente de Chile, Sebastián Piñera. No había tanta expectativa tampoco, pero aún así logró desilusionar a muchas personas. Muchos quedaron con ganas de escuchar un discurso más humilde, escuchar unas disculpas por todo lo que ha pasado en este último tiempo, no solo durante la pandemia, que ya han sido muchos errores bastante graves, sino que antes de eso también, recordemos que durante el gobierno de Sebastián Piñera han habido más de 13.000 heridos por represión, más de 8.000 denuncias por violación a los derechos humanos, hay 27 presos políticos mapuche que están en huelga de hambre en este momento, y no hay palabras acerca de eso, más de 40 muertes en medio de las protestas, más de 400 heridas oculares, 2 millones de cesantes durante la pandemia, más de 26.000 muertos en listas de espera en la salud pública, más de 9.000, más de 10.000 muertes por COVID, y más de 100 millones del presupuesto gastado en la fuerza pública, que no se entiende, menos ahora, durante la crisis. Pero vamos más al lado B. Bueno, para empezar, en Valparaíso, muchas personas apuntaron con láser el frontis del edificio, la parte de atrás, por todos lados. Hubo mucho cacerolazo, se manifestó la gente, y durante el discurso parece que hubo más descontento porque mucha gente salió a cacerolear, y pareciera ser parte de un lado B que no se vio mucho en la prensa. Se vio un poco, pero no durante el discurso, no durante la cuenta pública. Hubo un... aparte de todas las barricadas que surgieron, que vamos a ver fotos, estas son barricadas en todo Chile, son distintas comunas de Santiago, San Joaquín, Ñoñoa, Pedro Quirrecer, Dal Espejo, Melipilla. Se manifiesta una y otra vez el descontento a través de barricadas, cacerolazos, movilizaciones, a pesar de que estamos en cuarentena. La gente se juntó en Plaza Ñoñoa y sacaron literalmente a los militares del lugar para manifestarse. Y entre las cosas que pasaron en el lado B de esta cuenta pública, hubo un diputado de oposición que sacó un cartel, que vamos a ver, que es este, Gonzalo Vinter. El cartel decía, ¿quién le disparó a Gustavo Gatica y Fabiola Campillay? Recordemos que Gustavo Gatica y Fabiola Campillay son víctimas de la fuerza pública durante las manifestaciones que hubo desde octubre. Le volaron ambos ojos a Gustavo Gatica y le destrozaron la cara a Fabiola Campillay. Y hasta el día de hoy no tenemos culpables. No tenemos los nombres de quienes dispararon. A pesar de que el ex ministro del Interior dijo supuestamente que estaba interesado en los nombres, el general de carabineros nunca dio con los nombres. Más ha logrado la prensa de manera independiente investigar más o menos quiénes podrían ser los carabineros involucrados. Y por eso el cartel de Gonzalo Vinter, ¿no? Después de tantos meses todavía no tenemos los nombres. Yo vi la foto en el medio de comunicación El Ciudadano, que es un medio dependiente, podríamos decir, de ideología un poco más tirada a la izquierda para algunos. Algunos le llamarán anarquistas o libertarios, no sé. Pero siempre de izquierda. Lo que genera mucha molestia en muchas personas. Y yo estuve leyendo algunos comentarios de gente que se alteró muchísimo con este cartel en particular, que es una pregunta. No tiene que ver con ser sordo o ser izquierdoso. Es una pregunta. Cualquier persona puede hacer una pregunta así. Es simplemente alguien interesado en que se respeten los derechos humanos y que paguen las personas que violan esos derechos. Y vamos con algunos comentarios de la gente que se enfadó mucho con este letrero. Por ejemplo, vamos a ir con uno de los comentarios de Francis que dice así. Un payaso del 1%. A nadie. Un aparecido. Respeto, respeto, respeto. Eso se enseña en el hogar. Un comentario para reflexionar. Siempre se ningunea estos diputados que salieron elegidos con poco porcentaje. Y un poco exagerado me parece. Respeto, respeto. Como si sacar un letrero haciendo una pregunta acerca de violación de los derechos humanos no es un insulto, es un insulto, un ofensa. Aquí otra persona, Roberto, que también es una persona muy enfadada, dice lo siguiente. ¡Payaso! ¿Quién destruyó ciudades y fuentes de trabajo también tiene que hacer un letrero con eso? Lo siento mucho por aquellas personas que tienen el oficio de payaso, que lo ocupan como ofensa constantemente. Este caballero quiere saber quiénes destruyeron las ciudades y fuentes de trabajo durante las movilizaciones. Y exige que este diputado también haga un letrero con esa pregunta. Y bueno, y así muchas otras personas muy enfadadas, muy enojadas con este cartel. Pareciera que se asocia rápidamente siempre a las personas que piden explicaciones a este gobierno. Se suele dar el tachar a la persona inmediatamente de quienes hacemos preguntas, quienes exigimos cosas. De zurdos, de comunistas. O sea, aun cuando no es así, es una pregunta que podría haber hecho cualquier persona, no solamente un diputado de oposición. Pudo haber sido una persona, incluso de derecha, que le interesa que se cumpla los derechos humanos. Y acá vamos con un ejemplo de aquello, donde se asume que los que hacen esas preguntas son comunistas. La opinión de Hugo, que dice así. Un pobre huevón. ¿Cómo que hay censura? ¿Qué es una dictadura? Vaya la China. O cualquier paraíso comunista. Y ponga un cartel así. Ahí verás cómo le va. No lo sé. Me parece una conclusión que no tiene mucho que ver con la pregunta que hay en el letrero. ¿Qué tiene que ver China? Es como que les molesta la pregunta y responden con cualquier otra descalificación. Metiendo a China. Usualmente meten a Venezuela. Acá tengo otro que también, como les decíamos, suelen volar estos adjetivos, estas palabras con que se etiquetan. Por ejemplo, Sergio. Y dice así, que parece que estaba un poco demasiado enojado porque tecleó bastante extraño en su mensaje. Mensaje de Sergio y dice así. El comentario de Sergio. Vemos que a lo mejor el enojo lo hizo teclear más de la cuenta. A lo mejor golpeó el teclado. Y por eso es que se vio así. Hay personas que se alteran un poco y les salen así su comentario. Como Ulises. Donde su comentario dice. Siempre habrán pelafustanes que se aprovecharán de los espacios republicanos para hacerse notar. Desprecian los actos democráticos. Son totalitaristas en su esencia. Me imagino que se refería a totalitario. A totalitarios. Totalitaristas. Bueno, no sé si existe esa palabra. Más parece que los nervios le jugaron una mala pasada o la rabia. No sé qué tan totalitario puede ser sacado un cartel para preguntar o denunciar que no se saben los responsables de ciertas violaciones de los derechos humanos. Pero bueno. Está un poco alterado el hombre. Y también hay gente que ataca el medio, el ciudadano, directamente. Y con una teoría de conspiración bastante fuerte. Alvarito. Le vamos a poner. Bueno, estoy censurando los apellidos porque no me interesa atacarlos. Solo me llaman la atención las opiniones. Vamos con lo que dice Álvaro. Que dice, este medio de comunicación fue creado para sembrar el odio y dividir a los chilenos con complicidad de Facebook. Me gustaría saber, ¿quién quemó las 120 estaciones del metro? ¿Quién le paga a los delincuentes para que rompan semáforos o quemen supermercados? Para reflexionar este comentario porque hay harta teoría atrás que no sé cómo explicar. Para empezar, dice que este medio está sembrando el odio con complicidad de Facebook. O sea, el creador de Facebook quiere fomentar el odio entre los chilenos. Y está en contra del gobierno de Sebastián Piñera, lo que es bastante extraño, bastante curioso. No sé si será así. No sé si Facebook está pendiente de eso. Y está con la causa de diarios como El Ciudadano. Y después dice algo un poco exagerado. Me gustaría saber quién quemó las 120 estaciones del metro. ¿120 estaciones del metro? Esa es casi la totalidad. No sé cuántas estaciones en total son del metro de Santiago. Le dice quién quemó las 120 estaciones. O sea, yo ya, hasta lo que yo sé, se quemaron un par de estaciones, pero no 120. Dice como que se quemaron las 120. ¿Quién las quemó? O sea, sé que hubo destrozos en una que otra estación, pero se abrieron con el tiempo relativamente rápido. Las que se quemaron fueron las que no abrieron de inmediato. Y acá, otra teoría de la conspiración que nunca se comprobó y que le gusta mucho a esta gente un poco fanática sacar. ¿Quién le paga a los delincuentes para que rompan semáforos o quemen supermercados? Se decía mucho tiempo que quienes se manifestaban en Chile eran algunos diputados como Chalper y otros. Chalper que, como prueba de las mentiras de la gente movilizada, imprimió videos de YouTube como prueba en papel. Y muchas personas teorizaban de que sería Maduro, sería Venezuela, Cuba, Rusia, China, hasta Corea del Norte. Quienes entregaban plata, quienes se movilizaban. Yo conozco muchas personas que se movilizan y una de las razones por las que se movilizan es porque no tienen muchos recursos. Todo les sale muy caro. No he sabido que reciban nada, no hay prueba de eso. Pero, impresionante la cantidad de teorías de conspiración en un solo comentario. Pero por otra parte también hay personas que quieren poner un poco más de baños fríos. Son tan críticas como las que acabamos de leer, tal vez, pero tratan de ser un poco más reflexivos. Aquí está la opinión de Carmen, que dice... Que nunca se esté conforme con nada. Creo que considero lo más relevante e importante sobre el país. Y lo que realmente sirve porque la vida continúa y para ello hay que seguir tirando para arriba. Porque, si nos enfrascamos en el pasado, siempre seremos del montón. Y eso, yo no lo quiero. Bueno, este comentario para empezar ya es difícil de leer porque no lleva ninguna coma, ningún punto. Cuesta hilar las ideas. Pero, por ahí se equivoca también. Si nos enfrascados, me imagino que quería decir, si nos enfrascamos en el pasado. Pero, si ella trata de ser un poco más calmada. Muchas personas que también están en contra de la movilización y todo eso. Como que, como el mismo gobierno, como que habla mucho de mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. Este comentario como que trata de ser así, como entre comillas, pacifista. Y bueno, pero también hay personas que quieren ir más allá. O sea, que no les parece suficiente la protesta que hizo el diputado Winter, sino que quieren llegar más allá aún. No les parece ni siquiera un acto de valentía. Aquí lo dice Juan. Vamos a leer el comentario. ¿Levantar un letrero es considerado un acto de valentía? Es el menos cómplice de todos los que están ahí mirando y aplaudiendo. Valentía habría sido gritar lo que dice el letrero. O sea, él quería que alguien, que Gonzalo Winter o cualquier otro diputado, se hubiera parado de su asiento y haberse dirigido al presidente y gritarlo ahí al medio del acto. Imagínense lo que hubiera pasado con estas personas que están alteradas si hubiera gritado. ¿Quién sabe qué tipo de comentario nos habríamos encontrado? Pero, bueno, de ese calibre son los comentarios que uno puede ver mucho, últimamente especialmente en estas discusiones de noticias y sobre política. Lo que es bastante gracioso, ¿no? Bueno, a veces no tanto porque es un tema serio, el de fondo, que tiene que ver con violación a los derechos humanos. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, porque me la haría un poco con los comentarios. Solo decir que tengo pensado ir variando más este canal. Tengo otro que habla sobre otros temas y por eso es que este lo dejo votado de vez en cuando, pero vamos a ir retomando y vamos a seguir haciendo videos como los que hacíamos antes, acerca de la música de la que comentábamos antes. Y también ir variando un poco los contenidos como de actualidad y eso. Con un toque un poco más humorístico a lo mejor. Aunque muchos me han dicho en los comentarios, de Frenton, en el de la biografía Virleta Parra, alguien me comentó con mayúsculas, aburrido. Pero se entiende y no voy a borrar el comentario. Y no... me ofende un poco, sí. Estoy un poco dolido, pero... Bueno, su opinión podría haber sido peor. Podría haberme atacado como los comentarios que vimos recién. Si les gusta este contenido, ojalá le den like y se suscriban, porque voy a tratar de seguir haciendo algo parecido. Espero que les haya gustado. Nos veremos hasta la próxima. Muchas gracias a quienes vean. Nos vemos. Chau.